La Biblia La Biblia La Biblia La Biblia La Biblia La Biblia Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Y así en marcha iré cantando, por calles predicando lo bello que es tu amor.